Bueno, ahora chicos, buenas noches, disculpen el retraso, me gustó volver a saludarlos después de varias semanas, gracias a Sergio nuevamente por la invitación, y me avisa Sergio para poder iniciar la reunión. Excelente doctor, buenas noches, ahora sí, ya iniciamos, les agradezco a todos por su participación, me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Científica y Estudiante de Medicina de la Universidad Internacional de las Américas. Estamos en presencia del doctor Pablo Puescas, él es auditor médico, cuenta con una maestría en ciencias, convención en investigación clínica, es miembro del comité de editor de la revista del cuerpo médico del HNAA, es miembro del comité de asesores de la Sociedad UNPRG, y es miembro del comité de asesores de la Sociedad UCB. Él está abordando el tema de reacción de carta al editor, entonces, doctor, después de un tiempo nos volvemos a encontrar, te agradezco por esta colaboración, espero que les sirva a todos. Bueno, gracias a ti, Sergio, nuevamente, gracias chicos por la participación, disculpen nada más por la hora, el cambio de último momento, por temas de trabajo, pero encantado de compartir nuevamente con ustedes. Bueno, a pedido de Sergio vamos a hablar un poco de cartas al editor. En realidad, las cartas al editor y algunos otros tipos de publicación científica, para muchos son muy venidos o menos en el sentido de que, bueno, es mejor publicar un artículo original, mientras más artículos originales tengas, mejor. En parte sí es algo muy cierto, pero también no se deja de lado que una carta al editor puede ser una herramienta muy práctica para alguien que se está iniciando en el mundo de la publicación científica. Obviamente, no siempre tu primer trabajo de investigación va a terminar publicado como un artículo original, muchas veces ni siquiera califica para que la revista lo pueda publicar como un original breve, pero sí, tal vez, tal vez por la puntualidad o por la especificidad de sus resultados, puede ser, de cierto modo, una contribución al mundo de la ciencia a través de una carta al editor. O también llamadas cartas al director, no depende mucho de la revista a la que ustedes estén apuntando a enviar su carta. En algunas revistas tendrán que encontrar el nombre de cartas científicas y cartas al director. Por lo general, las cartas científicas hacen mayor alusión a temas netamente de investigación o netamente de aporte a un tema específico. Y la mayoría incluso podríamos decir que son a pedido del comité de edición. Claro que eso no implica tampoco de que podamos enviar una carta científica a una revista y tenga la opción de ser publicada porque el aporte es sustancial. El comité de edición puede considerar publicar la carta a pesar de que no ha sido solicitada como telecomunicación. Realmente, el punto de la sesión de hoy día no es decir, bueno, se escribe así o se escribe de tal forma. Vamos a ver ejemplos más prácticos de los diferentes tipos de cartas al editor que conoce. Podríamos decir que hay clasificaciones mayores para algunos, pero por lo general nosotros nos familiarizamos con seis tipos. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Obviamente, ya lo mencioné, una carta, si es cierto, no es un artículo original, para muchos no es algo sustancial. Pero muchos temas de gran relevancia en el mundo de la investigación, en el mundo de la medicina, nacieron de una carta al editor. Por ejemplo, el primer reporte del helicobacter pylori se da a través de una carta al editor. A través de reportes de exámenes anatomopatológicos se identificó que en pacientes con astritis ulcerativa y astritis crónica se presentaba una especie de, en esa época lo manifestaban, lo presentaban como un vacilo, como una colita. Obviamente no se daba la caracterización específica, pero ya se estaba dando indicio de que había un agente causal de una patología muy común y que después obviamente trajo como consecuencia que se agregue el helicobacter pylori a la etiología de astritis y de las úlceras. También el modelo de la doble hélice del ADN de 4.000 litros también surgió a raíz de una carta al editor, una carta científica, y que incluso fue rechazado, si mal no recuerdo, en tres o cuatro revistas previo antes de ser publicado, fue rechazado, fue rechazado en Nature, fue rechazado en la revista en esa época. Pero no se le dio la debida importancia en ese momento porque dijeron, bueno, es una carta, debe tener información muy relevante, por las cartas del editor por general de la revista, solamente el comité editor de la revista. Incluso a veces el mismo director nada más, y decide si se publica o no. Entonces, muchos de esos temas que para algunos pudieron haber quedado relegados en su momento, no eran un artículo original, pero partieron de la carta y se volvieron parte sustancial de muchos aspectos de la medicina. Los artículos científicos... Un slide tomado de una presentación del Dr. Cabeza, un taller de editores de revistas, en el cual hace una clasificación de los artículos científicos de acuerdo a su revisión. Normalmente nosotros hemos escuchado en algún momento hablar de la revisión por pares. Y, bueno, la revisión por pares implica, como su nombre lo dice, una revisión por por lo menos dos expertos en una determinada materia y personas que también, además de conocer de la materia, conozcan de metodología e investigación, para someter a su juicio crítico un aporte científico a una revista. Y, por lo general, los aportes que son evaluados a través de una revisión por pares, obviamente estos revisores pares, son muy ajenos al comité editor de la revista. El comité editor se encarga, por decirlo así, en primer lugar, de verificar que se cumpla con las normas para la publicación que envía la misma revista. Pero, además, se encarga de seleccionar los potenciales revisores pares y de hacerles la indicación. Hay unas revistas que piden a ti como autor sugerir los posibles revisores. Por ejemplo, la revista de la OPS, hablando solamente en español, se pide, como parte de los requisitos, que puedas enviar o proponer dos revisores. Obviamente, esos dos revisores, el comité editor evalúa si realmente merecen ser considerados revisores del artículo y los someten a su juicio. Y estos son los que van a, pues, dar correcciones, van a decidir si se publica o no merece ser publicado en la revista. Si se publica tal cual fue enviado, es poco probable, porque siempre hay, por lo menos, una corrección mínima. Son pocos los artículos que pueden decirse que fueron aprobados por unanimidad en primera instancia, pero sí se puede dar. Pero son ellos los que te dan esto, te dan las pautas, una primera corrección, tal vez una segunda, y si es que no cumples con las expectativas o el aporte del artículo no es sustancial, pues simplemente dirán, gracias, pero no es lo que está buscando en esta revista. Y en este tipo de revisiones tenemos los artículos originales, las comunicaciones cortas o también llamados originales breves, que son artículos con una extensión menor de palabras. Los reportes de casos, obviamente los casos clínicos, tienen también que pasar por una revisión por pares. Los artículos de revisión, ya sea revisión narrativa, revisión sistemática, los meta-análisis, los ensayos clínicos y los artículos de opinión. Y aquellos, aquellos tipos de publicaciones que no son realizadas por pares, sino simplemente se someten al consenso del comité editor, son por lo general las teorías fotográficas, las biografías de algunos autores, o también los llamados artículos in memoriam o en homenaje. Hay unas revistas que lo dan en continuación. O sea, su nombre lo dice, un pequeño homenaje, un pequeño recuento de la vida de un personaje que ha tenido un aporte sustancial, ya sea a la medicina o a la salud pública, puede ser de una ciudad, de mi país, pero que haya tenido un aporte sustancial y obviamente eso va a ser verificado por el comité editor. Y aquí también tenemos a las cartas, al editor y a las editoriales. Por lo general son artículos que son pedidos, por decirlo así, por el comité editor. Algunos artículos de revisión, sobre todo los... Las revisiones narrativas, los simposios también entrarían aquí, son también a pedido del comité editor. Y obviamente cuando son a pedido del comité editor, es el comité editor el que se encarga de hacer la revisión. Cuando es una contribución, una proporción externa, se prefiere enviarlo a revisores para eso. Hay que tener también en cuenta esto. ¿Por qué sucede o por qué se da el recalzo de los artículos enviados a una revista para publicación? En primer lugar, pues, el estudio no abordó una cuestión científica importante. Aquí, bueno, hay una parte que son tres preguntas preliminares en el sentido de cuál es el objetivo, o a quién buscas enfocarte con tu artículo científico. ¿Cuál es el valor externo? ¿Cuál es la contribución hacia otras personas? Si sucede o no se puede generalizar. ¿Y cuál es el nivel o el vacío del conocimiento al que se busca darle una solución o dar el abordaje a través de su artículo? Por otro aspecto, el artículo o el estudio no era original. Es decir, hay alguien que ya había realizado el mismo estudio previamente. Aquí, obviamente, es parte del proceso de revisión, de la verificación de que ese artículo no haya sido publicado en otra revista. El estudio, en realidad, no sometió pruebas de hipótesis de los autores. También es algo muy importante que, de acuerdo al tipo de investigación, sobre todo en las investigaciones analíticas, se realice la prueba de hipótesis de manera correcta y utilizando las pruebas pertinentes. Muchos autores, incluso muchas personas, no se han familiarizado mucho con el tema de la estadística versus la metodología de investigación. empiezan a realizar pruebas simplemente porque el software te lo permite. Obviamente, si tú a tu calculadora le pides que multiplique 3 por 2, se va a calcular 3 por 2. Igual a una computadora, si tú le pides que haga el análisis de la variable hábitos alimenticios versus la variable número de calorías que se consumen a través del ejercicio diario de la persona, se lo va a calcular. Pero no siempre va a ser la misma prueba. No siempre va a corresponder hacer su cuadrado. No siempre va a corresponder TED-SUDEN. No siempre va a corresponder, de repente, hacer una prueba de Wiconson. Y así. Entonces, también es algo que se debe tener muy en cuenta, realmente. Y considerar que las pruebas que yo planteo al inicio de la investigación, es decir, mi protocolo de investigación, no cambian a lo largo del estudio. Porque vi que acá puedo hacer chi cuadrado, digo, voy a cambiar esta variable, le voy a dar forma para hacer chi cuadrado para así poder tener una asociación o una significancia estadística. Cuando el estudio debía realizarse utilizando un diseño diferente, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho en los estudios analíticos en si debe ser un caso si controles, debe ser un acorte, debe ser un caso si controles son un acorte o se dio cantidad de intervención o un estudio casi experimental o un experimento puro. Entonces, también es un problema muy importante. Las dificultades prácticas. Hay algo que ustedes siempre deben reportar cuando redactan un artículo y son las limitaciones que surgieron a lo largo del desarrollo de la investigación. Y obviamente uno de los principales problemas es la selección de personas o de participantes y la inclusión de esos. Entonces, si no queda claro para el revisor cómo has seleccionado a tus participantes, quiénes son tus participantes, qué criterios has tenido para incluir o excluir a tus participantes del análisis final, también me implicaron motivo de reclusión. Ahora, sobre todo, que se considera parte de la evaluación crítica de un artículo el aspecto metodológico para una posible reproducción a futuro o un contraste incluso de la base de datos porque hay algunas revistas que ahora te piden la base de datos para realmente comprobar que tus resultados sean válidos. El tamaño de muestra era demasiado pequeño para el efecto que se buscaba. También tienes que detallar cómo calculaste el tamaño de muestra, si utilizas una fórmula, si utilizas un software. Si el estudio carecía el grupo de control o el grupo de control era adecuado. Y obviamente hay que ver la probabilidad de disminuir al mínimo los sesgos. En este caso, el sesgo sistemático que sería el sesgo de la selección. El análisis estadístico fue el incorrecto. De repente pasa mucho, sobre todo, en los estudios analíticos, incluso en los transversales analíticos, que se calcula o se abusa del OR. Porque obviamente el OR sale altamente relacionado entre una variable y otra. pero hay que tener algunas consideraciones como, por ejemplo, que la prevalencia para el protocolo de un OR tiene que ser menos del 10%. O que en un estudio de cortes se muestren el resultado solamente los horas porque obviamente el OR queda un punto más o menos en un valor de dos y tres que se empieza a multiplicar exponencialmente en función del valor del riesgo relativo. Entonces, el riesgo relativo puede ser 1.5 o 2, pero el OR te sale 8. Entonces, vende más un 8 como factor de riesgo que un 2 como indicador de riesgo. Pero obviamente un buen revisor se va a dar cuenta de eso y no va a reaccionar los autores han extraído conclusiones incursificadas a partir de esos datos. Aquí es también algo muy importante. Nunca se pierdan de los objetivos originales. Nunca se vayan más allá del objetivo original. No porque encontraste aquí en el análisis una variable adicional y dije, bueno, voy a incluirlo en mi conclusión. Porque eso implica que tal vez como investigador no hayas realizado un adecuado proceso de recolección de datos. Y obviamente el revisor va a decir ese artículo debe tener más de un error. Existe conflicto de interés significativo. Aquí es muy importante también declarar si el estudio está siendo financiado o quién lo financia y no hay financiamiento o si trabajas de repente para una entidad o estás haciendo un estudio en un hospital. Obviamente tienes que declarar que eres parte del hospital o eres una persona externa de ese hospital. Y un aspecto muy importante aunque parezca obvio para muchos que es que el artículo esté mal escrito o que sea incomprensible. Con esto no les quiero decir que deben utilizar la última versión del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para redactar su artículo o su carta al editor y buscar el término más complejo o sofisticado o reimbombante si quieren llamarlo así para utilizar palabras como esta. Para escribir su artículo. Porque si bien es cierto se va a leer parte de la comunidad científica pero de un modo u otro también su artículo va a llegar en algún momento a ser recuperado a través de internet por cualquier persona que tenga acceso a un computador. Entonces ese artículo tiene que ser comprensible. También es algo muy importante. Esto es algo bastante leer una frase al presentar ya las malas cartas. El médico no es de quien hace el descubrimiento. El médico es de quien escribe ese descubrimiento y convence al mundo a través del reporte de ese descubrimiento. Porque obviamente se ha dado mucho a lo largo de la historia y creo que si les gusta leer la historia de la medicina van a encontrar muchos casos en los cuales una idea aparentemente había sido descubierta por X persona realmente fue presentada por Y persona en su primer libro o en un artículo o en un congreso y luego vienen los conflictos. Pero en realidad obviamente el mérito aquí o los aplausos se los lleva a aquella persona que presentó esa información. Y tú vas a hacer una investigación para quedarte simplemente con el recuerdo de que hiciste una investigación y no vas a buscar que los resultados de esta investigación sean comunicados al mundo científico simplemente no has hecho nada y es por Dios. ¿Viste? Entonces ahora sí entramos al tema de las cartas. ¿Por qué es importante de una carta al editor? En primer lugar porque es el medio de comunicación entre el editor o director de la revista y los lectores. Es un indicativo de qué tanto la comunidad científica lee en el revista. Es un mecanismo de evaluación de la visibilidad y el alcance de las revistas científicas porque parte de los indicadores es precisamente cuántas cartas al editor tienes relacionadas a información o artículos publicados previamente en la revista. Otro aspecto puede incluir en una carta al editor la opinión o aportes de otros investigadores al contenido de la revista. Tal vez yo publico hoy día un estudio en la revista española de psiquiatría relacionado al consumo compulsivo de vidas energéticas para mejorar el rendimiento académico de estudiantes de medicina de mi universidad. Entonces es un estudio de un estudio multicéntrico en toda la zona norte peruana que se publique el artículo porque tiene unos resultados muy interesantes. Obviamente no va a venir mañana otro autor que haya encontrado los que haya reconocido similar pero ya no en la zona norte sino en la zona sur peruana. Ya es un poco complicado que la revista publique ese nuevo artículo ya como un artículo original por decir bueno ese se basa en el artículo anterior. Pero así puede el autor enviar una carta al editor donde complementa la información de ese artículo previamente publicado. ¿Por qué? Porque con esa información obviamente ya está dando la otra mitad del Perú los resultados que esta población el estudio en esta población ha generado. Ya se genera un conocimiento mucho más complejo. Por eso es que a través de las cartas también se pueden dar aportes al contenido de la revista. Y obviamente para la revista eso implica de que hay personas que están leyendo la revista. Pueden dar respuesta a un artículo de la revista aunque también puede ser una carta o un tema libre o un tema bien. Y lo vamos a ver con Silent. Algunas características de las cartas al editor es que muchas de las revistas por decirlo así que están dentro de los primeros dos partiles en los rankings van a aceptar la publicación de cartas al editor obviamente en el idioma de la revista que es el idioma inglés pero siempre y cuando cumplas con algunas condiciones. Obviamente una de las principales condiciones es que cites el artículo de la revista al cual estás haciendo alusión y que permitas la réplica del autor es decir que el autor se responda. Ahora aquí no les quiero dar a entender que va a venir Sergio a criticar directamente a mi persona sino va a ir a cuestionar tal vez la forma en que se redactó o se presentó el artículo o tal vez los resultados tal vez la variable el outcome del artículo no se debió haber evaluado como la herramienta del autor Z por ejemplo porque existe una nueva herramienta que tiene una mejor sensibilidad una mayor especificidad y obviamente está dando un aporte y ahí yo en este caso como autor al que se está haciendo alusión daría mi réplica en posificar por qué no utilicé el nuevo instrumento tal vez porque es un instrumento que aún no ha sido validado en español tal vez porque es un instrumento que aún no es de uso común o uso frecuente en mi hospital tal vez porque es un instrumento que aún no ha sido adaptado a mi población hay diversas formas en que el autor puede responder obviamente si el autor decide no dar una réplica eso no implica de que mi carta no va a ser publicada mi carta sí puede ser publicada aún no exista la réplica del autor al cual o de los autores que fueron previamente citados algo muy importante antes de incluso no solamente de las cartas al editor sino cualquier tipo de publicación es verificar las normas de los autores o las normas de publicación no les cuento una anécdota personal nosotros con dos colegas quisimos enviar un artículo a una revista de literatura obviamente nosotros manejamos más el tema de Vancouver como parte de nuestra propia revista pero no nos dimos cuenta que cometimos un error bastante de novatos que fue darnos cuenta que la revista pedía que los artículos originales deban ser redactados en formato APA y simplemente no rechazaron por no cumplir lo que hicieron ahí el artículo es muy interesante la información sería de gran utilidad pero se rechaza porque no cumplió con las normas para las autores algo tan simple implica el rechazo de un artículo entonces algo que ustedes tienen que darse cuenta siempre es eso en Padme por ejemplo pueden ir a buscar revistas por ejemplo acá estamos buscando revistas en Metline si no domino mucho el inglés revistas en español me va a arrojar todas las revistas en español que en ese momento están ingresadas a Metline y voy a esto se lo voy a compartir no se preocupen por ejemplo estoy buscando la revista clínica española y voy a la página web a través del enlace de la revista y busco las normas para los autores entonces aquí la revista me va a dar algunas pautas por ejemplo que se va a hacer o se van a aceptar las cartas que hagan alusión o algún comentario o alguna objeción o algún cuestionamiento artículos recientemente publicados en la revista ahora es muy importante también que ustedes entiendan que por recientemente no es que sea del último año pero realmente una revista de alto flujo editorial es decir una revista que publica por lo menos un número al mes te pide como margen máximo de tolerancia y si va a sender una carta a un artículo de la revista sea de los últimos dos o tres números máximo es decir los últimos dos o tres meses en el caso de revistas que tienen ya una publicación mucho más más periódica por ejemplo trimestral o trimestral aquí si la revista te va a indicar solamente que va a recibir cartas al último número pero incluso te puede dar una condición más que por ejemplo sean recibidas dentro de las tres primeras semanas dentro de las cuatro primeras semanas de publicada o de publicado este número de la revista entonces es muy importante verificar las normas para los autores porque yo puedo encontrar tal vez un artículo del segundo número del 2020 muy interesante y que tal vez pueda servir de cuestionamiento o yo encontré alguna información que pueda ir ahí para una carta al editor donde yo complemente los resultados pero la revista te va a decir si es muy interesante tu carta pero ya ese artículo fue publicado hace más de seis meses entonces tampoco es que te te queda o los quieras desanimar pero si puedo cambiar el enfoque de mi carta ya no hacer alusión directamente a un solo artículo pero tal vez podría ser un comparativo ¿no? de artículos similares recientemente publicados del mismo tema y hacer un comparativo obviamente incluyendo el artículo publicado previamente en esta revista para de esta forma tener una carta donde no solamente hago aducción de información que ha sido publicado en esta revista sino también que comparto información publicada en otras revistas ¿no? es una estrategia muy práctica que en realidad puede ser de mucha utilidad y otro aspecto tenemos que revisar la cantidad de palabras por ejemplo en la revista me pide quinitas palabras y no más de diez referencias también eso es algo muy importante pero si puedo o no puedo incluir tablas o figuras también hay que tener en cuenta esos tipos de situaciones ahora hay cartas en las cuales se escribe un artículo original pero que tiene una información tan puntual o tan precisa que no califica para ser un artículo original entonces en este tipo de situaciones esas cartas que hacen alusión a un artículo nuevo un artículo original o un estudio original para no confundirlos que hacen alusión a un estudio original tienen otras características de repente ya la revista no me da el chance de quinientas palabras sino me da mil palabras ya no diez referencias sino quince referencias porque obviamente debe incluir una pequeña discusión entonces ese tipo de cosas tienes que tener en cuenta hay también cartas que son breves son comentarios explícitos sobre un tema inclusive de actualidad que solamente acaba de permitir trescientas palabras son otras quinientas hay revistas donde sí o sí una carta independientemente del tipo y del tema solamente debe tener quinientas palabras otras que como máximo te piden mil también tienes que verificar si en el conteo de palabras entran o no entran para el conteo de las referencias evidentemente dirán pero ¿por qué no has visto? porque en realidad cada revista tiene sus propias normas de juego entonces si yo no me incinio a las normas de juego de la revista voy a tener el problema de que al final la revista me va a rechazar como les comenté en el caso que nos había sucedido a nosotros la idea de una carta es que tiene que ser un formato breve eso siempre debo recordar y las ideas que debo transmitir son puntuales y ya les comenté no es un buen espacio para iniciarse como autor tiene una estructura recomendada básicamente lo primero que hago de tener en cuenta es un título el título si debe ser breve y conciso y obviamente debe darme claramente en el momento de leer la idea de ¿qué tema estoy abordando con mi carta? a diferencia de un artículo original que puede incluso van a encontrar artículos con 20 palabras que obviamente eran 25 una carta al editor máximo como recomendación son 15 palabras no títulos en la carta salvo que por ahí juegues con las palabras y permitas enlazar una idea completa podrían ser aceptadas hasta 20 pero por lo general se recomienda de 10 a 15 palabras los títulos pueden ser representados de diferentes formas pueden ser como una exclamación como una interrogante por ejemplo un juego de palabras por ejemplo que me ocurre ahorita como un título interrogativo ¿qué se sabe del COVID en mi ciudad? o qué saben de COVID los estudiantes de medicina o cuánto saben de COVID los estudiantes de medicina o qué opinan de la vacunación los estudiantes de medicina en Paraguay por ejemplo en Asunción o en alguna ciudad un título exclamativo por ejemplo vacunación para todos algo así obviamente yo hago alusión a la necesidad de que toda la población pueda ser vacunada aquí puedo hacer alguna búsqueda de situaciones terias en las cuales la inmunidad haya resultado exitosa para disminuir la incidencia de casos y obviamente las comunicaciones entonces son formas son estrategias que yo tengo para poder hacer mi carta más llamativa a la lectura vamos a ponernos así en términos simples es como si yo estuviese leyendo una noticia en redes sociales una noticia en un diario sensacionalista o en un noticiero sensacionalista que si ustedes se dan cuenta son a lo menos diez palabras y que te llaman la atención dicen ah mira esta noticia es interesante la voy a revisar la voy a leer aunque diga otra cosa aunque el contexto de la noticia sea otro al que está en el título me descrito pero ya te llamó la atención ya jaló tu curiosidad ya jaló tu atención hacia ese artículo específico o hacia esa noticia en especial la vas a leer la idea de la carta al editor es también que el título capte la atención del lector ¿a quién me dirigí de la carta? obviamente siempre hay que tener también en cuenta si es carta al editor o carta al director y también si es editora o es directora porque también es muy importante dirigirse con respeto hacia la persona que va a leer tu carta en este caso es el comité editor representado a través del director opcionalmente también puede ir el nombre del director o del editor de la revista como consejo yo les sugiero que en la revista que ustedes seleccionen revisen en los dos o tres últimos números las cartas con la introducción ¿a quién se dirige? si se dirigen a un señor director o a una señora directora o se dirigen a estimado vamos a suponer Sergio Núñez director de la revista tal entonces es algo también muy importante que yo debo revisar y el contenido principal de la carta en pocas palabras debo transmitir un mensaje si es un artículo original o perdón si es un estudio original pues más en mil palabras pero si es un comentario hacia una revista hacia un artículo de la revista si es un aporte a un artículo previamente publicado son menos palabras que debo utilizar para transmitir un mensaje si estoy haciendo alusión a un artículo se recomienda iniciar por ejemplo señor editor señor director los autores hemos leído con gran simpatía con gran emoción con gran ímpetu en el último artículo de su revista el artículo de Juan Pérez en el cual mi objetivo fue la cosa evaluar la toxicidad del agua en la comunidad de carita por ejemplo en el cual se recontró tal cosa un pequeño resumen de una cuartilla cuatro o cinco líneas de ese artículo y luego viene la parte de tu aporte sin embargo en un estudio similar o se ha recortizado artículos publicados en diferentes revistas en comunidades aledañas en las cuales indica que el agua es menos tóxica que existe un tratamiento para el agua o lo que tú quieras dar a entender al editor o al lector relacionado a tu carta y al final pues viene el cierre o el remate que cuál fue tu conclusión o tu interpretación en base al artículo que hiciste alusión y en base a tu información nada ¿qué se recomienda en el tema de autoría? en el tema de autoría se recomienda cuatro autores existen algunas cartas que sí pueden dar muchos más autores sobre todo cuando son cartas de grupos de investigación por ejemplo los grupos que están haciendo ensayos clínicos para una vacuna y obviamente la carta da alusión a un estudio original pero básicamente la mayoría de revistas recibe cuatro algunas que son excepciones hasta seis autores para una carta no hablamos de artículo original hablamos de cartas al editor la afiliación tiene que ser fidedigna y detallada el último grado académico de cada autor y también institucionalmente donde labora ahora este centro yo le puedo dar la autoría siempre y cuando mis horas de trabajo o en mi tiempo de trabajo yo haya generado el conocimiento en este caso yo haya generado la carta los conflictos de interés igual que un artículo original yo debo declarar por ejemplo voy a hacer voy a hacer una carta para cuestionar el proceso de evaluación de la clínica A pero yo soy socio y dueño de la clínica B obviamente tengo que declarar ese conflicto porque podría entender como dueño de la clínica B yo quiero beneficiar a la clínica a mi clínica desprestigiando obviamente la clínica entonces si yo declaro mi conflicto de interés desde el principio se entiende o puedo dar a entender que mi opinión es la más neutral posible independientemente de que yo trabaje en un lado o sea dueño de una clínica versus el comentario hacia el lado si hay financiamiento obviamente en el caso se habla más que nada en el caso de estudios originales y el autor corresponsal o a quien va a dirigirse la correspondencia aquí simplemente es un autor el cual va a tener el contacto editor autor a quien le van a llegar los mensajes si la carta se aceptó o no si es que existe alguna corrección y será la persona encargada de remitir al editor o al director las correcciones citadas o incluso aquí como autor ustedes pueden decidir saben que no me interesa publicar mi carta en su revista y gracias por su evaluación ahora existen o podríamos decir que existen diferentes tipos de cartas como les mencioné hace un momento nosotros manejamos seis tipos de cartas dependiendo del tema abordado por ejemplo en primer lugar tenemos las cartas para discutir o criticar un trabajo previamente publicado que es lo que les comentaba una carta que hace alusión a un artículo recientemente publicado en esta revista en segundo lugar las cartas que amplían un trabajo previamente publicado en el ejemplo que les mencionaba también en ese momento un estudio que yo he realizado en la zona norte del país fue publicado con éxito existe un trabajo que se venía realizando y que lamentablemente terminó posterior al mío en la zona sur ya no calificaría tal vez para ser presentado como un trabajo original pero sí para una carta que amplíe lo que ya publiqué previamente obviamente son otros autores y ellos están ampliando su información y ellos tendrán su propia autoría comunicar los resultados de estudios semejantes a otro publicado en la revista también tengo lo que les mencionaba un resumen de estudios o un resumen de publicaciones relacionadas a un tema en cuestión y obviamente me va a permitir hacer una comparación de diferentes realidades y me va a dar un mayor aporte opinar sobre la política editorial de la revista también aquí hay presionamientos a la revista no no les digo que vayan y ataquen a la revista y digan sí la revista no debe tener a fulano como editor en jefe porque fulano es para aquí es para allá no sino cuestionamientos como presente el proceso editorial de la revista en el sentido de la omisión de la revisión por pares para los originales por ejemplo o que se contradigan en y las normas dicen por ejemplo cuatro autores como máximo y en los últimos números empiezan a publicar cartas con seis u ocho autores simplemente porque dentro de los autores hay una persona de un alto rango de un hospital porque es una persona que es parte de un comité integrador o evaluador de un ministerio cosas por el estilo es decir cosas que van en contra del mismo proceso editorial de la revista por poner un ejemplo o incluso el cuestionamiento a cómo la revista realiza su selección criticar sobre un hecho médico de dominio público por ejemplo cuando recién se dieron los primeros casos de COVID en China en Wuhan obviamente tal vez con una carta se pudo haber presentado los primeros casos pero ya era una enfermedad que se iba conociendo entre ellos un tema de dominio público en ese momento también puedo tener cartas que comentan o comunican hallazgos clínicos o experimentales previamente no descritos es decir en el caso por ejemplo que les mencionaba sobre el helicobacter pylori era un hallazgo a través de pruebas de anatomía patológica de algo que no había sido descrito previamente y la gente causada del helicobacter pylori no había sido descrito hasta ese momento pero se empezó a dar indicios de que existía un agente causal o un agente teológico para una determinada enfermedad y vamos a ver un ejemplo de cada uno para que ustedes tengan una idea de a qué me refiero y ustedes también puedan ver la estructura de una carta en relación a lo que les mencioné en ese momento por ejemplo acá en la primera parte de discutir o criticar un trabajo previamente publicado les mencionaba hace un momento el título tiene que ser llamativo por ejemplo acá bueno mensajes de texto para mejorar la adherencia al tratamiento en personas que viven con el VIH acá no está diciendo la asociación entre el uso de teléfonos y el éxito del tratamiento con el VIH simplemente está dando un título si ustedes lo ven como si fuera una noticia más está obviamente el título en español en inglés el autor la afiliación del autor en su último grado y el lugar donde trabaja y podemos darnos cuenta que inicia la redacción de su carta haciendo la presentación a la persona que va dirigida a la carta en este caso es el editor señor editor y lo que les mencionaba hace un momento iniciando la primera cuartilla de la carta las primeras líneas de la carta mencionando sobre quién voy a hablar en este caso recientemente cuando Orilizarraga el autor y colaboradores publicaron en la revista obviamente se entiende que es en la revista de medicina experimental y salud pública un artículo original que reporta un ensayo electorizado controlado en personas que viven con virus de deficiencia el estudio encontró que la intervención consiste en el envío de recordatorios es una pequeña descripción o un pequeño resumen del artículo pero también él está dando su aporte está discutiendo lo que han dado lo que han transmitido los autores sin embargo es importante precisar que los autores omiten en el artículo citar y discutir estudios internacionales y nacionales de relevancia sobre el tema ya está haciendo una discusión a lo que a una omisión en la parte metodológica de los autores del artículo en cuestión entonces ellos empiezan a dar un resumen y era lo que les mencionaba hace un momento a través de una pequeña tabla realizar o hacer un pequeño resumen de estos estudios porque obviamente no me voy a poner a describir el artículo uno dice tanta cosa fue la metodología de esta forma pero si puedo hacer un pequeño resumen y describir de cierta forma lo que el autor del artículo uno en este caso es este de quien yo hice alusión omitió transmitir en su artículo entonces eso es lo que les digo un pequeño cuadro donde se resume el estudio en este caso ya está describiendo la población o el n el año de publicación del artículo qué tipo de intervención se realizó cuál fue la variable medida o cómo se midió la variable resultado el tiempo de seguimiento obviamente esta información va acorde a lo que evaluaron en este artículo el artículo original menciona que se realizó una intervención a través de mensajes de texto por seis meses y se logró incrementar de manera oportuna la cita y ellos están dando esta misma medición pero en semanas si se dan cuenta obviamente no son seis meses la mayoría tiene en promedio más de seis meses de evaluación salvo estos dos pequeños artículos 16 semanas que son más de los cuatro meses y el de 30 semanas pues que sí es un más largo son siete meses aproximadamente seis semanas seis meses y medio entonces esa es una forma de discutir un artículo previamente publicado porque ya vimos que hace ese ese nexo o esa conexión entre el resumen del artículo en cuestión y la información que yo quiera transmitir se presenta la información de manera resumida y me evito hacer comentarios de seis artículos que se dan cuenta porque obviamente está respetando la cantidad de palabras límites que se dan cuenta es todo el artículo y las referencias bibliográficas obviamente aquí simplemente está haciendo una descripción como pie de página de las abreviaturas utilizadas que significa RR y que significa IC y ese es un tipo de carta al editor otro tipo de carta es la que me permite ampliar interpretar o explicar algunos aspectos de un trabajo previamente publicado en este caso por ejemplo fue una carta vamos a decirlo así la réplica a una carta previamente publicada pero que se le dio la forma de una carta no es una voz diferente a Manuel en la carta previa enviada se había hecho el cuestionamiento del tamaño de la muestra de un artículo publicado en la revista en este caso el autor fue el doctor Juan Le Guía con el doctor Cris como sucesor y bueno yo intervino acá los apoyé en el tema de cambiamos la estructura de la réplica para darle esto que está reflejado en verde en el cual se explica un aspecto metodológico tomando en cuenta el artículo no según una proporción esperada de tanto sin embargo se calculó una muestra no se consideró la tasa de rechazos se procedió a hacer un nuevo cálculo de la proporción entonces se da una explicación algo que tal vez se omitió mencionar en el artículo original y simplemente esto trajo como resultado una carta al editor que obviamente les dije en esta parte el autor principal del artículo cuestionado era el doctor Ríos pero los demás intervenimos para poder darles esta estructura precisamente la ampliación o la explicación en lo que no se había reportado en el artículo original todos estos ejemplos se los voy a pasar para que los lean no se preocupen el otro tipo de cartas comunicar brevemente los resultados de un estudio semejante a otro publicado en la revista esa es una carta también esa carta surgió en alusión a un artículo publicado en la revista sin embargo se hizo la descripción de los resultados del estudio publicado que variables se habían evaluado cuáles fueron los resultados principales sin embargo nosotros hicimos un pequeño estudio en el cual se evalúan si ustedes se dan cuenta el título del artículo original era determinación de los factores de riesgo cardiovascular entre bajadores saturnos en plataformas marítimas de una plataforma del norte del perú es el artículo original y nosotros le dimos la forma de una carta al artículo similar por decirlo así con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular un problema en trabajadores de salud lo que les mencionaba también hace un momento la característica del título de la carta que no es muy extenso no es muy amplio es puntual y busca llamar la atención del lector y si ustedes se dan cuenta que tiene a ver 3, 6, 9 11 palabras era lo que les mencionaba donde 10 a 15 palabras se puede dar a entender el mensaje de la carta del lector y obviamente el mensaje era que se había realizado un estudio comparación de factores de riesgo cardiovascular en trabajadores de un hospital en esos 3 años en ese periodo de tiempo y se reportó a través de una tabulita siempre también se describen los resultados del estudio que nosotros habíamos realizado para comparar las variables del estudio y se publicó así como una carta al editor obviamente como les dije hace un momento la información era tan extensa el trabajo no era tan amplio pero si completaba la información publicada en otro tipo de artículo en la misma revista otro tipo de artículo de carta para opinar sobre algunos aspectos de la política de la revista por ejemplo en esta carta el doctor Carles y el doctor Perci Maita hacían un cuestionamiento donde se dieron cuenta de que muchas de las revistas invitadas a cielo Perú existían errores en la afiliación de los autores normalmente van a encontrar ustedes autores que tienen 3, 4 o 5 afiliaciones los correos también correos personales correos institucionales los grados académicos incluso nosotros nos pasó también en la revista que encontrábamos a un estudiante que le habían puesto estudiante de medicina guión médico anestesiólogo bueno entonces obviamente era un error porque no puede ser médico anestesiólogo y decir bueno voy a volver a hacer medicina entonces hay varios errores que pueden suscitarse ahora como equipo de editor de una revista tienes que revisar también que la afiliación sea la correcta si existe un error obviamente a quien le corresponde esa responsabilidad en el cuestionamiento de la carta le corresponde solamente el autor o también le corresponde al editor de la revista y es precisamente el tema o lo que quieren transmitir aquí a través de este mensaje no los errores en la afiliación responsabilidad de autores y editores como ustedes ven son títulos muy puntuales 11 palabras también aquí 11 9 3 6 9 y ya se dio el título se dio el tema y se entiende de que se trata esta parte empieza a hacer una descripción un señor editor para comunicar la producción hace una pequeña intro aquí en este caso en relación a la afiliación en una publicación independientemente de que sea una carta o sea un artículo original de la afiliación en una publicación y ellos han hecho su búsqueda están describiendo también aprovecharon para presentar un artículo original pero con una carta donde se cuestiona el proceso editorial de la revista y acá está al final la conclusión que ellos hacen si bien es cierto la responsabilidad de los autores consignar en forma correcta sus datos también es compartida con las instituciones de las que representan y las revistas donde publican que deben establecer políticas editoriales en sus normas para que los autores de forma correcta puedan escribir su afiliación y obviamente así como revisas que el artículo tenga tantas palabras que el artículo tenga tantas referencias que el formato sea Vancouver o que el formato sea APA o que tenga tantas tablas que tenga tantas figuras también tienes que dar cuenta como editor de la revista como parte del comité editor de la revista que se cumplen con las normas que tú has dispuesto para otros aspectos como por ejemplo la afiliación la correspondencia o simplemente la cantidad de autores que han sido descritos y otro tipo de carta de la que les he mencionado para emitir un juicio crítico sobre un hecho médico de dominio público por ejemplo aquí la discriminación por razones de género en el deporte si ustedes se dan cuenta son siete palabras en este título y aquí hacen alusión a un tema en el cual en una ciudad española si mal no recuerdo a un atleta mujer aquí no voy a entrar al tema de la orientación o de algún tipo de orientación sino simplemente era una mujer que tenía fisiológicamente los niveles de testosterona elevados en comparación a otras mujeres obviamente eso se puede entender como el equivalente a una persona que consume anabólicos esteroides para mejorar su rendimiento físico deportivo entonces se le excluyó a ella de competir en mujeres perdón en competir valga la redundancia en competencias femeninas por indicar que tenía una ventaja sobre las demás deportes y obviamente el tema de los hiperandrogenismos es una condición que se puede dar en cualquier mujer ella lo buscó o se lo generó o lo provocó pero esto generó pues que se vaya a un juicio y que el tribunal que un tribunal dictamine que ella podía competir en igualdad de condiciones de las otras atletas a través de un tratamiento como estrógenos para poder normalizar sus valores de testosterona entonces se da una opinión sobre un tema de dominio público porque obviamente este tema fue noticia a nivel nacional entonces incluso aquí pueden ver que es en la primera bibliografía es precisamente la noticia del país España donde dice el caso semeniano de la injusticia a la liberación del topaje lo que generó esta carta al editor ya está ahí toda la información completa estos son ejemplos para que ustedes se den cuenta la carta tiene esto la carta tiene una intro donde es se habla del tema que estoy abordando tiene un cuerpo donde ya exactamente o específicamente el autor describe lo que quiere dar a entender lo que quiere narrar y todos cierran con una simple conclusión por ejemplo acá la solución que se propone de las máximas instituciones según las regulaciones pasa por un proceso de normativización médica obligando a los deportistas a dirección tratamientos si desean seguir compitiendo lo que estigmatiza y atenta contra la dignidad de los atletas y lleva una discriminación lo que se supone en definitiva la ruptura de los principios de parcialidad el autor está dando o los autores aquí están dando su conclusión o su interpretación a lo que a la intro o lo que motivó la carta con el cuerpo o lo que han descrito ellos como contenido o estructura de la carta entonces es igual por ejemplo la revista la gaceta sanitaria de España pide que se incluya como parte de la estructura de una carta de contribución de autoría obviamente eso aplica más para los estudios originales pero en el caso de las cartas obviamente yo tengo que declarar que todos hemos participado en una redacción de la carta y todos hemos aprobado la versión final de la carta y obviamente también se tiene que ser responsables del contenido de la carta si hay agradecimientos también es importante por ejemplo si estoy presentando datos de un estudio original y la universidad me prestó su laboratorio tengo que agradecer también a la universidad obviamente mi filiación es mi universidad pero también tengo que agradecer al personal del laboratorio por su orientación por su tiempo por su dedicación por todo lo que pudieron haber generado en ese momento como aporte a mi investigación pero que obviamente no los califica para ser autores de mi artículo ¿qué más? por ejemplo acá en el financiamiento en la cantidad de revistas la filiación ya está acá en el lugar donde estudian donde trabajan y está reportado para cada uno y bueno el último que me pasó comunicar un hallazgo clínico experimental previamente no descrito aquí lo que les mencionaba un vacilo curvo no identificado en el epitelio gástrico de personas con gastritis crónica citado por 2000 cuando la gente era en 2279 pero fue una carta publicada en Lancet desde el año 1923 a raíz de esto a raíz de esta pequeña carta del editor surgió un tema o surgió una rama de la gastroenterología que genera obviamente mucho interés no solamente por que es la etiología de una enfermedad sino que también tiene consecuencias a corto mediano y largo plazo no puede ser que el paciente termine con un cáncer gástrico simplemente por este básico obviamente en ese momento no se sabía que se debía a eso pero conforme va la medicina cambiando las herramientas diagnósticas van mejorando también se pueden hacer mayores aportes o mejores evaluaciones de los pacientes entonces una carta al editor puede motivar como les dije un gran cambio o un gran aporte no solamente a la revista sino también a la comunidad científica entonces como les dije la idea de la presentación no era pues decirlas así o de esa forma sino darles ejemplos darles pautas para que ustedes puedan ir redactando sus cartas al editor incluso si ustedes desean creo que no son muchas personas podemos armar algunos grupos ustedes me dicen profesor que tenemos queremos hacer una carta de este tipo hemos seleccionado esta revista y podemos y podemos armar un par de cartas al editor y se puede intentar publicar que ustedes desean si no hay igual información se las voy a pasar para que puedan ustedes ir revisando entonces en resumen ya se lo dije hay que ser breves hay que ser claros no se pulan demasiado con el lenguaje que va a utilizar de 250 hasta 1000 palabras dependiendo del tipo de revista y dependiendo del tipo de carta escribir una buena carta es como escribir un buen artículo eso sí cuando ustedes escriban algo siempre hagan que lo lea una persona que si es posible no sepa nada de medicina que sea una persona de otra rama de la ciencia un ingeniero un profesor un docente un arquitecto mi novia que sea no sé quien sea si esa persona entiende los mensajes que tú tienes que transmitir con tu carta con tu artículo tu artículo está bien escrito porque obviamente estás siendo claro y estás siendo preciso con el mensaje una carta tiene un inicio una parte central o media y tiene un final o un cierre como se lo mencioné hace un momento y siempre hay que comenzar mencionando el propósito de la carta o que me motivó a desarrollar mi carta tu carta al igual que tu artículo solamente debe cubrir un punto es decir en el caso de la carta sí hay que tener un objetivo claro desde el principio no atacar a la persona no atacar a la revista hay que ser objetivos y hay que usar evidencias es decir las referencias que sustenten la opinión que da como y obviamente tener en cuenta que la mayoría de las revistas se van a pedir muy pocas referencias entre 5 o 10 referencias en lo que se utiliza y algo que se me ayuda revisen siempre las normas para los autores y si es posible revisen los dos o tres últimos números y vean cómo el tipo de cartas que publica esa revista hay revistas que le dan prioridad a las cartas que hacen alusión a artículos previamente publicados puedes presentar tus cartas de un estudio original pero a veces le dan los aceptan pero le dan una cola de espera muy larga para que se le asigne un número entonces también hay que tener en cuenta ese tipo de expresiones como una herramienta por ejemplo acá les estoy dejando un modelo de cartas es el que utilizamos nosotros en la revista el título de la carta en español y en inglés los nombres de los autores la afiliación académica institucional a quien se presentan o el señor editor en este caso y el cuerpo de la carta ¿de qué se trata la carta? la cantidad de palabras entre 250.000 palabras puede ir una tabla o un gráfico y las referencias que en el caso de nosotros sí son más que más cinco referencias para una carta y bueno eso ha sido todo de mi parte chicos espero haberlos ayudado haberles dado algunas pautas necesarias para publicarlo para redactar empezar a dar sus cartas al editor y pues presto a poderlos apoyar en cualquier momento que ustedes necesiten gracias nuevamente por su participación y gracias por su atención pues un abrazo buenísimo doctor en serio muchísimas gracias por este aporte a la actividad en serio te agradezco como siempre la colaboración creo que estuvo bastante completo el taller de hoy y nada no sé si alguien tiene alguna pregunta yo de mi parte creo que quedó bastante claro explicaste todito los modelos que se podía mencionar y ojalá más adelante te pueda comentar el resultado de la actividad de hoy gracias nuevamente Sergio a ti es un placer poder apoyarlos en estos tiempos a la distancia encantado de poderlos ayudar en otro momento y claro me gustaría también que me comuniques si es que hay algún producto de esta ponencia en ustedes compañeros cuídense mucho chicos si no hay preguntas pues ha sido un placer para mí poder compartir con ustedes esta noche y hasta una próxima oportunidad excelente doctor vamos a estar en contacto y sin dudar le voy a llevar el producto de esta actividad estamos en contacto y hasta una próxima ocasión y saludos hasta Perú muy bien chicos saludos también hasta Perú hasta la próxima chau chau